Buenas noches, amado Pastor Ricardo. Por la guía del Espíritu Santo le escribo para compartirle el testimonio de dos integrantes de mi familia, que serían mi cuñado Martín y Heriberto, mi sobrino. Ellos viven en la ciudad de Codija, ambos estaban contagiados por el COVID-19. El 2 de julio ya mi familia esperaba lo peor, a mi cuñado le venían unos ataques de dolor, no podía respirar y mi sobrino estaba con alergias e insuficiencia respiratoria. Pero mi cuñado estaba muy mal, mi hermana ya estaba desesperada. Cuando ella nos compartió todo eso, en ese momento me comuniqué con mi hermanita Angie, de librería, para que me apoye en oración. Y me dijo que mandara un mensaje dirigido a su persona, y lo hice de inmediato. Esto pasó el 2 de julio, y el 3 de julio, al día siguiente, me informó que nuestro amado Pastor había mandado un audio orando por las vidas que estaban muy graves. En ese momento me sentí quebrantada, agradecida por nuestro Dios bendito. De inmediato mandé el audio a mi sobrino y cuñado y a mi hermana que no es convertida. Y una vez que escucharon, me mandó un audio para que, por favor, le haga llegar su agradecimiento a nuestro amado Pastor por la oración y por interceder por su familia. Al día siguiente, mi cuñado mejoró mucho, ya se pudo levantar, incluso tenía hambre. Y mi sobrino también, ambos están fuera de peligro, pero con algunos tratamientos naturales. Hasta ahora se encuentran estables, y mi hermana con toda esta prueba recibió a Cristo en su corazón. Y también ellos reconocen el milagro que nuestro Dios de misericordia ha hecho con sus vidas. Mediante el audio de nuestro amado Pastor Ricardo Clauro. Agradezco primeramente a Dios por usar su vida, amado Pastor, por haber permitido que usted, con esa unción y sabiduría, y guiado por nuestro Dios de Israel, interceda por mi familia. Le agradezco de todo corazón por ese amor que tiene por nosotros. Que el Dios de Capernaum bendiga su vida grandemente. Lo amamos en el amor de Cristo Jesús. Mi nombre es Lina Angus Herrán, de la ciudad de la paz, del Plan Autopista. Lina Angus Herrán, de la ciudad de la paz, del Plan Autopista. Gracias.